Este es un pequeño recorrido de la ciudad de Wister Este es un pequeño recorrido de la ciudad de Wister Este es un pequeño recorrido de la ciudad de Wister Este es un pequeño recorrido de la ciudad de Wister Este es un pequeño recorrido de la ciudad de Wister Este es un pequeño recorrido de la ciudad de Wister Este es un pequeño recorrido de la ciudad de Wister Este es un pequeño recorrido de la ciudad de Wister Este es un pequeño recorrido de la ciudad de Wister Este es un pequeño recorrido de la ciudad de Wister Este es un pequeño recorrido de la ciudad de Wister Este es un pequeño recorrido de la ciudad de Wister Este es un pequeño recorrido de la ciudad de Wister Este es un pequeño recorrido de la ciudad de Wister